Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional retiraron todos los vehículos que se encontraban atravesados en las diferentes vías del departamento de Arauca. El Ejército denunció que al parecer guerrilleros a veces dejan ciñuelos. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca confirmó que los vehículos que fueron atravesados por las disidencias de la FARC en ocho sitios de las carreteras de esta región del país fueron retirados por los hombres antiexplosivos de la Fuerza de Tarea Quirón. El Gago Residual o las disidencias FARC han hecho unos actos ilícitos mediante el bloqueo de las vías. Han hecho este acto en ocho oportunidades entre el día de ayer y hoy. Los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón han estado muy activos y muy pendientes de esto. Es así como hemos llegado a todos los sitios donde se han presentado estos eventos y con un gran esfuerzo aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades hemos logrado habilitar totalmente las vías del departamento. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, manifestó que estos actos terroristas lo único que afectan es a la población civil. Quiero decirle que con esta acción criminal estos grupos armados organizados lo único que afectan es a la población araucana y no araucana. Aquí están afectando totalmente al pueblo, limitando su libre movilidad por estas principales vías del departamento. El acto oficial señaló que los subversivos con el atravesamiento de los vehículos a veces son señuelos para poder atentar contra las tropas. Como es costumbre estos eventos vienen siendo utilizados como un señuelo, como siempre lo he dicho es una actividad doble propósito. No solamente buscan afectar a la población civil sino también tratan de afectar a nuestros soldados. Es así como dejan algunos señuelos, cables, solo en dos oportunidades pudimos establecer que se trataba de artefactos explosivos. Y con esta acción valerosa de los soldados pues logramos desactivar estos artefactos y darle la buena noticia al pueblo araucano que al momento están habilitadas al 100% todas nuestras vías. Desde el pasado 28 de mayo en las horas de la tarde fueron habilitadas todas las vías que se encontraban obstruidas por las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. ¡Gracias!